No, no es un clickbait rollo, el final te sorprenderá, le gasto una broma a mi novia e invoco a Benedicto XVI a las 3 am usando un iPhone 47, link del sorteo en la descripción. No, esta es la historia del día random en el que el papa se apareció en mi barrio a hacer sus cosas de papa. Os preguntaréis que hacía este ser oscuro, blasfemo e invertido viendo al papa, pues resulta que la historia que os voy a contar pasó en 2011. Cuando yo tenía nueve añitos recién cumplidos. Como algunos habréis visto en mi anterior story time, por aquella época yo era un pimpollo o peloseta, pero no solo eso, también era una ferviente católica. Momento disclaimer. Que conste que si hago coñas sobre temas religiosos lo hago desde el cariño y el respeto. Que por mi atea que sea tengo mi pasado e incluso sigo estudiando en un colegio católico hasta que me gradúe en unos días. No soy el enemigo. En aquella época yo estaba haciendo la catequesis para tomar mi primera comunión al año siguiente. Así que iba todos los domingos a misa y si eso lo juntas, aunque estaba en un colegio de monjas y pasaba mucho tiempo con mi abuela considerablemente religiosa, pues el resultado era un añoco chiquita, pero de fe grande. Lo primero es poneros en contexto. Todos los veranos y, o bueno, más bien primaveras, los católicos juveniles pues celebran el JMG o Jornada Mundial de la Juventud. Esto es como una especie de festival que reúne a millones de jovenzuelos católicos around the world, pero en vez de ir a ver a, yo que sé, pues Betustamorla, pues van a ver al Papa y en vez de ver mucho, pues rezan mucho, supongo. De normal se celebra todos los años y en todo el mundo durante el Domingo de Ramos, aunque el lugar donde está la festuca principal pues es el Vaticano porque ahí es donde se halla el pontífice. Pero, investigando para hacer el vídeo, descubrí que al JMG a veces se le da por ponerse ahí en modo olímpico y cada 3-4 años en veranito se escoge una ciudad random del mundo para que el Papa se vaya ahí una semana y el fin de fiesta pues sea allí en vez de en el Vaticano. ¡Wow! ¿Puede que mis vídeos no los vea ni Cristo? Nunca mejor dicho. Pero los pocos que lo veis seguro que os vais cargados de nuevo conocimiento porque yo al menos he aprendido mazo preparando el guión. Bueno, pues bueno, eran mediatos, finales de julio de 2011 y como mis padres trabajaban pero yo estaba de vacaciones de verano pues pasaba gran parte del día en casa de mis abuelos y a veces mi abuelo, que en paz descanse, le daba por llevarme de aventuras por Madrid. De hecho, me he acordado muchísimo de él haciendo el vídeo y se extrañan esos días. Pero volviendo al tema, ese día mi abuelo me llevó al centro de Madrid, ya sabéis, Gran Vía, Callao, esos sitios. Pero estaba todo petao. No, lo siguiente. Nunca en mi escasa década de vida había visto tanta peña por la calle. Encima, como estaba bien chiquita, pues solo veía piernas, ni monumentos, ni calles, ni nada. Solo seres humanos por todas partes, muros de gente. Es que costaba ver el puto cielo. Con lo que me gusta a mí estar rodeada de seres humanos. ¡Yuju! Entonces, para huir del gentío, mi abuelo y yo nos metimos en un corte inglés. Y nada más entrar, pues te encontrabas mogollón de merchandising del JMG ahí expuesto. Y fue ahí cuando me enteré de qué estaba sucediendo. Y no te hacen asimilar que mi fucking ciudad, mi fucking Madrid, había sido bendecida con la presencia del mismísimo Papa. Mi concepción de lo que era un Papa por aquel entonces era algo así como un rey, pero de los católicos. Algo así como el sucesor de Jesús o algo así. Y claro, a mí los reyes de mi propio país como que me daban un poco bastante igual. Pero el Papa... No sabéis lo especial que me sentía por tener ahí al mismísimo Benedicto XVI en mi ciudad. Es que yo creo que se me aparecía Britney Spears yo que sé en la puerta de mi casa y no me sentía tan bendecida. De hecho, yo estaba super proud de mi parroquia porque el cura que teníamos había sido monaguilla del Papa Juan Pablo II y eso lo contaba a mis padres como si hubiera visto una aparición mariana. Y bueno, la verdad es que este cura era la hostia. Nunca mejor dicho. Me he perdido un poco. Pero en resumen, que mientras que los otros niños querían ir a ver a... Insertar cantante popular entre los niños de 2011. Pues yo estaba con todo el hype por Benedicto. Disclaimer número 2. Actualmente no soy fan de Benedicto. Ya sé que el señor Ratzinger es un pedazo de homófobo, pero yo en esta historia tenía 9 años y la cabeza pues no me daba pa' más. No lo sabía. Volvemos al vídeo. No sé si esto me alimente yo en mi cabeza o si pasaba de verdad, pero me suena que la gente se inventó cánticos para Benedicto así como si fuera un futbolista. Cosas tipo... ¡Benedicto! A veces me pregunto por qué grabo estas cosas. Dejemos los divagues y vamos a lo que nos concierne. Mi encuentro papal. Estábamos volviendo a casa en coche tras algún cumpleaños o movida familiar, estaba anocheciendo... Total, que alguien mencionó que el papá estaba por ahí cerca haciendo el discurso fiestuki final del JMG y claro, Nyoko Católica casi se pone en pie en el asiento de atrás en emoción. Así que acabé liando a mis padres y a mi hermana para asistir al fiestón. En mis recuerdos dejábamos el coche ahí tirado en una cuneta y peregrinábamos a través de un descampado monumental y llegábamos al corazón de ese carral, le encontrábamos al papa, pero a mi se me hacía raro que el papa se montase una performance en un descampado. Así que he estado investigando y eso no era un descampado cualquiera, era un aeródromo. Ese aeródromo es un lugar bien fancy con restaurantes para celebrar bodas, bautizos, comuniones, pero claro, los avioncitos necesitan espacio para hacer sus cosas. Así que cuenta con una pista enorme, rodeada como de un perímetro de seguridad... Así que tuvimos que andar un par de kilómetros para llegar a donde estaba sucediendo todo lo guay. Pero claro, el perímetro de seguridad era como un mogollónaco de despedida y dejado en la mano de Dios. Así que estaba embarrado por las tormentas de verano, había agujeros chunguísimos con tuberías... Es que parecía que no estaban entrando para ser fukes militares y claro, no solo yo iba teniendo por mi vida. Mi hermana aún iba engarrito porque ya sabía andar aceptablemente, pero oye, una se cansa. Así que imaginad a mis padres llevando el carrete de mi hermana por ahí. Estaban viviendo la Mario Kart experience ahí entre tuberías, el barro, el agua... Pero, a pesar de las dificultades, estábamos felices, gozosos. Veíamos a cientos de familias a nuestro alrededor, yendo al mismo sitio que nosotros, dándose de la manita para saltar los charcos gigantes. Tantos cristianos unidos en un lindo atardecer veraniego. Entre los obstáculos del camino y las familias felices tienden a ver al papa, pues... Yo me sentía como una epic peregrina saltando de un charco a otro para llegar a mi objetivo final. Y, oh boy, lo que vimos cuando llegamos. Mira que he ido a muchos festivales, conciertos, convenciones, pero nunca, nunca había visto a tanta gente junta. No había 10.000 personas, no había 100.000... Llegó a haber más de un millón de personas en ese fucking aeródromo. Según Wikipedia, en los actos centrales hubo alrededor de 2 millones de personas en ese JMG. Eso es como si toda la población de Eslovenia hubiera ido al acto, o yo que sé, 25,8 andorras ahí metidas. Y, bueno, no os voy a poner fotos por temas de copyright y tal, pero fliparíais. Buscadla en internet, en serio. No se ve suelo, solo se ve peña. Total, que llegamos al corazón de la pista del aeródromo y había ambientazo ahí. Carpas, tiendas de campaña, católicos bien atentos al discurso del papa... Era como un festival de música, pero a la enésima potencia. El escenario donde estaba Benedicto era una estructura bizarrísima con una pinta súper pretenciosa. Era un escenario monumental, pero enorme de flipar, y el fondo y la base estaban cubiertas como con una sabana gigante toda arrugada, pero que parecía como esculpida, no sé. Y en medio del escenario había una especie de sombrilla invertida que pretendía representar un árbol, pero parecía más bien como una obra de arte moderno o turbia del Gwennheim y solo faltaba ahí abajo Marina Abramovic haciendo cosas raras. Pero en vez de estar pues Marina, estaba el papa ahí en un trono toflamas y sus compañeros estaban todos como en sillitas de plástico de bar. Era, bueno, una cosa desproporcionada. Buscad fotos, ya veréis. Según mi fuente de información de confianza para este vídeo, la revista Ola, A las 10 de la noche se desató una tormenta de la hostia. Habíamos pasado de las temperaturas veraniegas locas de Madrid, quizá más de 30 grados había esa noche, pero al nadar solo comienza una fuerte tormenta de verano toda torrencial. Al principio parecía una lluvia de verano sin más, así que nos quedamos esperando a ver si acababa, pero según estuve leyendo en una crónica del 20 minutos, pues pronto se había desatado tanto viento que el papa se le salió volando el solideo y entonces el hombre se debió de quedar como Oh, this city got real. Entonces vinieron una especie de monaguillos adultos, los que estaban en las sillas de plástico, a taparle con varios paraguas enormes y el pontífice frenó el discurso hasta que amainase el tema. Como hacen en los festivales, pues pusieron musiquilla de fondo entre una actuación y otra, así que comenzó a resonar a los cuatro vientos Waltz sin Matilda. Era un acto católico, no Glastonbury, no te iban a poner a Linkin Park. Mientras los australianos estaban ahí living con su canción nacional, se desató un vendaval de la hostia, un vendaval que yo no he vuelto a vivir en mi puta vida y rayos, truenos, agua jarreando... El escenario turbio del papa no sufrió especial daño, pero una carpa que había cerca se cayó e hirió a siete personas que acabaron con contusiones y fracturas. Además de que con tanto viento, pues se cayó un poste de luz y todo. Un fucking poste de luz, que para que eso se caiga, tiene que haber un viento de cojones. ¿Y saber lo más gracioso de esto? Que en la crónica de 20 minutos escribieron lo de que al papa se les voló el sombrero ahí en negrita, como si fuera un detalle de vital importancia, pero lo del poste y la carpa derrumbándose no. Prioridades. Muchos de los que no éramos católicos aventureros que habían acampado horas y horas en el aeródromo decidimos pirarnos visto el panorama. Pero claro, ahí había un millón de personas y no esperéis que el número de gente que huyó de su aboridad pues fuera pequeño. Es que no veáis qué escena. Cientos de familias corriendo con el viento en su contra, mientras tiendas de campaña, carteles y basura volaban por los aires, todos los vestidos se descontrolaban, el suero resbalaba, el barro subía, la gente chillaba, todos ahí calados, con el pelo en la cara, los truenos, los rayos, la oscuridad nocturna. Y, como no, el Watson Matilda de fondo a todo trapo. Yo esta canción no la asocio con Australia, la asocio con el puta apocalipsis. Y bueno, con tantas cosas volando y los elementos tan locos, pues la situación daba todo el miedo. Imaginad a mis padres con el carretto de mi hermana, que estaba a punto de caerse en pedazos y estaba fucking volando, y costaba tanto moverse por el viento en contra que te echaba para atrás, que mi padre pues decidió mandarlo todo a la mierda. Así que se echó a mi hermana al hombro, abandoné el carro para siempre en un contenedor random que había por ahí, y ala, el suelo estaba de barra hasta las trancas, y no sé cómo mi padre no se mató corriendo por ahí, haciendo malabares con mi hermana. Pero no olvidemos que esto era un evento católico, la solidaridad cristiana pues tenía que hacer acto de presencia. Estábamos huyendo de los elementos tan tranquilamente, cuando una señora, caminando a contracorriente de todos, se apareció frente a nosotros como enviada por los dioses. La señora fue y le entregó a mi padre una gran bolsa reutilizable del Mercadona, y fue y le dijo, Tome, para que la niña se cubra. Igual fue por la emoción del momento, pero yo me imaginé a la señora envuelta en un halo de luz. Mi padre, conmovido, le dio las gracias mientras cubría a mi hermana con amor y agradecimiento con la bolsa, y el ángel de la guarda de la Takaroko desapareció. Nunca olvidaremos su gesto, señora. Heroína sin capa. Un saludo, donde quiera que esté. A mí nadie me dio una bolsa de Mercadona para protegerme. Lloro. La verdad es que éramos un cuadro ahí, todos corriendo y chillando, y mi padre llevando en brazos a una bolsa de Mercadona gigante, porque mi hermana era tan mini que desapareció ahí dentro. Tras un buen rato huyendo ahí en Panic Mode On, al fin llegamos a la cuneta y nos montamos en el coche. Mientras volvíamos al hogar familiar, yo alucinaba con lo calados que estábamos. Como teníamos ahí los zapatos en la mierda, como si nos hubieran tirado a la piscina. Bueno, menos mi hermana, porque gracias a su ángel de la guarda y a Mercadona, pues estaba limpita y sequita. Estábamos ahí todos divertidos, comentando lo loco que había sido todo. Cuando fui inspirada por la gracia divina y fui, dije... Podría decirse que estamos... empapados. No habré sido bendecida con el don de la fe, pero sí con el del humor. Resulta que el discurso continuó, aunque en versión resumida, una vez que la tormenta se calmó y mi familia y yo ya estábamos en casa comiendo pizza. Y bueno, estuve leyendo la crónica de 20 minutos a ver de qué iba el discurso que dijo el papá y básicamente el resumen sería... El relativismo es caca, el divorcio es caca y el matrimonio homosexual es caca. Para eso estuvieron sus seguidores todo el puto día bajo el sol a 40 grados casi, que hasta hubo gente con lipotimias y desmayos. Para eso se tragaron luego una tormenta con un vendaval de la hostia. ¡Pa' eso! Al menos, yo qué sé, podría haber sido rápido y haberse limitado a decir... Jóvenes, no seáis gays ni os divorciéis. A no ser que seáis gays casados, entonces podéis divorciaros si queréis. XDXD. Mortal relativismo. Y ya está. Luego mi abuela me pregunta por qué soy atea. Benedicto y sus movidas no son la razón, ya sé que no todos los creyentes son así, pero os digo ya que un papá con ese pensamiento no ayuda una mierda que vuelva a sentir el fervor católico en mi body. Y esa ha sido la experiencia religiosa que quería contaros hoy. Sí, tengo más historias relacionadas con mi pasado religioso máximo. Igual algún día las comparto. O igual no. Who knows. Who cares. Y, por cierto, durante los dos próximos meses no creo que suba contenido al canal ni a mis redes. Y si lo hago serán covers, vídeos y contenido bien básico porque tengo que hacer los exámenes finales para graduarme de bachillerato. Tengo un montón de trabajo este fin de curso que nos han mandado porque nos quieren ver sufrir y también los exámenes de acceso a la universidad. Literal, voy a cumplir 18 años y a mí y a todo el mundo nos la va a soplar mazo porque estaremos a días de hacer la fucking selectividad. Pero bueno, como si a alguien le fuera a importar que no suba vídeo, la verdad. Aún así, no os vayáis, porfa, volveré. Y, pues eso. Bye.